Pues sí, como tú lo dices, ¿no? Desgraciadamente es un tema muy delicado. Son las emergencias cotidianas que tenemos, no nada más en Veracruz, creo que en toda la República Mexicana, ¿no? Tenemos que tener en cuenta algo. El gas LP que usamos para el uso doméstico es un material peligroso, lo cual sí llega a ser un peligro si no tomamos medidas adecuadas de prevención. Realmente no es muy complicado, ¿no? Hay que seguir ciertas normas, ciertas reglas para evitar estos tipos de accidentes que vemos en la pantalla. Bueno, presentamos las fugas de gas. Por lo que alcanzo a ver ahí en el video, se trató de una acumulación de gas. Entonces llegó un momento en que el gas se concentró tanto, encontró un punto de inición y pues bueno, vemos lo que es esa confragación. Es una concentración del gas muy violenta, se libera energía que causa demasiados daños y si te das cuenta la flama es muy corta, ¿qué? Porque se inflama ese gas, se quema rápido, pero la consecuencia es la liberación de esa energía que es demasiado, ¿no? Por la consecuencia de la acumulación de gas. Qué impresionante. Estas imágenes que estamos viendo son de una casa en Tabasco. Se hizo viral. Como vemos, era una señora que estaba haciendo el quehacer diario. No se percató que había una fuga de gas porque muchas veces sucede y de pronto llega la explosión, pide auxilio y es un momento muy trágico porque también pudieron haber niños en esa escena. Sí, claro. Pudo haber hasta una muerte incluso. Sí, sin duda alguna. De hecho, bueno, ahí se ve, el daño es mucho, pero es una concentración menor, ¿no? Hemos visto concentraciones de gas donde la explosión, bueno, destruye totalmente la vivienda y como usted lo dice, ¿no? Hay víctimas fatales. Esto depende de la concentración de gas y el tiempo que transcurre la fuga. Esto sucede, ¿por qué? Porque hay alguna fuga en algún punto de la instalación. Ahora, nos decían que es para ustedes los bomberos más frecuentes las emergencias por fugas de gas que los mismos incendios. Así es. Se hace cuenta que fugas de gas se atienden diario de tres a cinco fugas de gas diarias. Las fugas de gas, pues bueno, las presentamos en diferentes formas, ¿no? Pueden ser cilindros en mal estado que se empiezan a picar por la corrosión en la parte de abajo. Las instalaciones eléctricas también. También muchas veces no se le da el mantenimiento, lo que yo le comentaba al principio, la atención adecuada, el mantenimiento, supervisión en un tiempo, de ver que las instalaciones estén bien conectadas, que no haya por ahí alguna fuga de gas o el no usar materiales, en este caso normados, ¿no? Para las instalaciones. Seguimos viendo nosotros, por ejemplo, mucho en la instalación de gas las mangueras, unas mangueras plásticas. Lo cual ya no es recomendable, ¿no? Entonces, son detalles que se pueden prevenir, nada más siguiendo ciertas normas, ¿no? De seguridad y prevención. Es muy fácil detectar una fuga de gas, hacer espuma con jabón y en todas las conexiones, ir aplicando espumita, ahí nos vamos a dar cuenta donde hay una fuga y, pues bueno, corregirla, ¿no? Inmediatamente. Sí, comandante, hablando de las mangueras, ¿usted qué tipo de mangueras recomienda? O sea, ¿de qué material específicamente? Hay materiales especiales para el gas. Usted llega a una ferretería y pide a usted una manguera para gas y le van a dar la indicada. Ahí vienen las empaques, vienen las normas y todo, y es la que se recomienda ahorita. Son metalizadas y vienen muy reforzadas. Correcto. Otra pregunta también, bueno, ve que tuvimos temporada de calor muy fuerte, pero dentro de estas recomendaciones yo me acuerdo que decían no exponer los tanques de gas tanto a la luz solar. Desafortunadamente en el sureste mexicano esto es súper complicado, ¿no? Porque inclusive hay unos gases estacionarios que están en el techo de las viviendas. Para este tipo de cuestiones, ¿qué podemos hacer? Ok, en parte de la prevención es eso, ¿no? Tenemos que tener nosotros cuidado en la atención del cilindro o del tanque. En este caso, por ejemplo, si es el cilindro portátil de 10, 5, 20 kilos que tenemos en nuestro hogar, los tenemos que proteger de la temperatura, principalmente los rayos del sol. Esto más aún cuando están recién llenados. Ok. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos transportan el gas a nuestros cilindros, el gas va en el interior en estado líquido. Entonces, cuando el gas sale a la atmósfera se convierte en gas vapor. Entonces, a nosotros al tener el tanque recién llenado expuesto a gran temperatura, adentro del material, el gas en estado líquido empieza a sobrecalentarse. Ok. Entonces, empieza a generar más vapor en su interior. A lo mejor ponerle una techumbre o algo así. Exacto, hay que protegerlo. ¿Por qué? Porque empieza a generar más vapor en su interior por la temperatura que está recibiendo como un globo. Lo empieza a inflar, inflar, inflar. Ok. Cuando ya no encuentra este gas por donde salir, la misma válvula de gas tiene una válvula de check de seguridad. Se libera, se debe liberar la presión, se escapa el gas, se libera internamente y se cierra. Muchas veces no se cierra por la misma presión. Entonces, tenemos una fuga de gas muy fuerte. Claro. Entonces, por eso es la recomendación protegerlo de la intemperie del sol para que no suceda este fenómeno. Otra también de las lluvias. Muchas veces aquí, como usted lo decía, tenemos el problema de la corrosión. Tenerlos al ras de piso, pues bueno, se nos empieza a oxidar con el tiempo. Por ahí presenta fugas también de la corrosión. ¡Guau! O sea que estamos nosotros en el sureste mexicano de alguna manera en un peligro latente, por así decirlo, si no que cambiamos estos tanques que se encuentran en mal estado. Si tenemos mangueras de plástico, es un indicador familia de que hay que cambiar nuestro sistema de gas para evitar este tipo de accidentes. Sí, así es. Y por ejemplo, una recomendación que yo les puedo dar a ustedes al ingresar a su hogar o percibir un olor a gas, lo primero que tenemos que hacer es ventilar el área. ¿Abrir ventanas, puertas? Abrir ventanas, sí. Si llegamos en la noche, no encender nada. Claro. Si estamos en ese momento en el hogar y percibimos el olor a gas, si tenemos veladoras, apagarás inmediatamente. Pero aparatos eléctricos no. Eso que le iba a decir, encender la luz de nuestro caso también puede provocar... Así es. Eso es suficiente, dependiendo de la concentración de gas que pueda haber en el interior. El encender el interruptor... Un poco. Así es. Inclusive abrir el refrigerador también. Nuestra ropa. Muchas veces usamos ropa de poliéster y tenemos energía estática. También. Es que depende de concentraciones, ¿no? Dependiendo de las concentraciones que tengamos de gas acumulados, por factor hora y tiempo, el oxígeno en el interior y también la chispa, ¿no? Entonces, la recomendación es si detectan olor a gas, enseguida es ventilar. Si hay veladoras, apagarlas inmediatamente. Aparatos eléctricos que estén encendidos, se dejan encendidos. Ok. Y no encender nada, ¿no? Ok. Ventilar el área, esperar unos minutos y de ahí ya, bueno, posteriormente hablar a los cuerpos de emergencia. En este caso pedimos que hablen directamente a bomberos para dar una atención inmediata. Y muchas veces se recomienda mucho ventilar y ya, ¿no? Encender la luz. Eso también puede ser a veces un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque si tenemos una habitación con mucha concentración de gas, tú llegas, ventilas, y en automático vas y prendes, con eso originas una explosión. ¿Por qué? Porque ya dices acceso a oxígeno al interior. Entonces, mejor ventilas, te sales, esperas un rato y ya después ya puedes. ¿Cómo cuánto tiempo más o menos? O sea, porque esto lo dice usted coloquialmente, pero de verdad uno no sabe de manera inmediata cómo reaccionar. Por ejemplo, nos vamos con esta información, bueno, usted entra, ventila, y luego dice uno, pues, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? O usted sugiere que mejor les hablemos a ustedes. Sí, no, mientras nos hablan, usted ya puede retirarse, que se ventile, y yo sugiero de 10 a 15 minutos. Mínimo. Sí, mínimo, ¿no? Y si el caso pasa, por ejemplo, percibimos el olor a gas con un vecino. Reportar inmediatamente, en este caso a bomberos, para que acudan a los elementos, y bueno, empezar a investigar de dónde proviene, y pues evitar el riesgo, ¿no? ¿Nosotros también salir del domicilio, de nuestro domicilio? Sí, de preferencia, porque te digo, no sabemos, el gas es muy, la verdad, es muy peligroso, este, si no tenemos esas, esas, este, indicaciones. Por darte un ejemplo, en el interior de los cilindros, el estado, está en estado líquido, es, equivale, un litro de gas líquido, cuando sale a la atmósfera, se convierte en 272 litros en gas vapor. ¡Wow! Entonces, es como si aquí suelto un litro de gas líquido, y se me va a llenar todo esto, ¿no? En gas. ¿Con un solo litro? Con un solo de gas líquido. Entonces, es muy peligroso. Es muy volátil también, ¿no? Es muy peligroso, este, mucha gente que no tiene conciencia, nos ha tocado ir a fugas de gas, donde los vecinos reportan, y detectamos que es el vecino, y dice, sí, ya tiene como un mes que se me sale, pero estoy esperando que se me acabe el cilindro, ¿no? O que se le acabe la casa en una explosión, pues de invención, o sea, la verdad es que no es cosa menor. No, no miden, no miden el riesgo que hay en una fuga de gas que se esté saliendo, acumulando, 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 hasta que, bueno, va a llegar un punto de ignición, la flama del calentador, un cigarro, una chispa, cualquier mínimo, y pues bueno, la afectación no nada más va a ser interna, ¿no? Puede afectar a terceras personas y causar muertos. Correcto. ¿Y usted más o menos cada cuánto recomienda revisar nuestras instalaciones de gas? Yo lo recomiendo cada mes, la verdad no es muy complicado, no te lleva más de 10, 15 minutos. Cada mes. Atrás de la estufa, hacer tu espuma, checarlo, en diciembre es muy común, eso que se vio en el video, es muy común, ¿por qué? Porque la gente empieza a cocinar su cena navideña, y bueno, durante todo el año no le tomamos importancia a la prevención, teníamos fuga de gas, se empieza a usar demasiado el horno, y bueno, a la mera hora de la cena, adiós cena, ¿no? Y en vacaciones, me imagino que también luego las familias pasan más tiempo en casa, también hay mayor riesgo de este tipo de accidentes, entonces, pues ahí está el mensaje de cuidar nuestras instalaciones de gas. Sí, como te decía, tener en cuenta que el gas es un material peligroso, mientras lo manejamos adecuadamente no tenemos riesgo, si descuidamos sí podemos tener. Yo recomiendo también cuando la gente salga de vacaciones, cerrar su cilindro de gas. Y sobre todo también, nos están comentando un dato en cabina, de que las válvulas caducan, y en cuestión de tanques estacionarios, las válvulas caducan, entonces eso es muy importante también, pues checarlo y estar al pendiente, ¿no? Así es, no todo tiene un tiempo de vida, en el caso de los estacionarios es todavía aún más, porque siempre están a la intemperie, no los tenemos a la vista y nos olvidamos de ellos, ¿no? Entonces a la gasera pedirle, de vez en cuando, dices que a mí es una inspección de mi instalación de gas, para ver en qué estado se encuentra y, pues bueno, hacer lo que se tenga que corregir, no para evitar una desgracia. Tenemos por ahí, me dice producción, una pregunta del público, este, cada, cada cuánto hay que revisar los tanques estacionarios, este, no, ¿es igual que los cilindros que nos decía un mes? ¿O tiene otro tiempo de, de otro periodo? Revisarlos puede ser cada una inspección, este, mensual. Aquí lo que se puede hacer, como es muy difícil a veces accesar a las azoteas para los habitantes, pedirle al gasero cuando llegue a recargarte gas, pues que te revise, no, me puedes hacer una inspección, me puedes dar recomendaciones que puedo hacer, y al gasero le dirá, sabes que tu válvula ya está muy oxidada, la tubería anda suelta, ese es otro factor, viene la temporada de Nortes, las tuberías de los tanques estacionarios con el aire se mueven y se rompen, y ahí tenemos las fugas de gas, ¿no? Entonces es, es este, vaya, mensualmente yo lo recomiendo hacer la inspección. Cada vez que vayas y te hagan una recarga, pues que chequen y que te hagan mantenimiento, ¿no? Es difícil subir, pero pues sí, pedirlo, ¿no? Y en el caso de los cilindros portátiles, pues bueno, si ya nosotros al momento de recibir un cilindro de gas y si vemos que está en mal estado, muy deteriorado, decirle al gasero, ¿sabes qué? Cámbiamelo y déjame otro mejor, ¿no? Claro, claro. Pues le agradecemos muchísimo, comandante, que haya estado con nosotros para compartirnos más información respecto a este tema. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, ¿eh? Gracias.